Bueno, soy Héctor Martí y estamos aquí esta mañana en San Pedro cosechando un ensayo de batata. Es un ensayo de 15 variedades. Están dispuestas en, como se llama, un ensayo en bloques al azar. Tiene cuatro repeticiones. Esto quiere decir que hay una parcela por cada una de las 15 variedades. Y lo que están haciendo aquí los muchachos que están cosechando es dar vuelta el surco con un arado cosechero, que es un arado especial para cosechar batata. Y luego el personal va poniendo en cajones la batata cosechada, cada variedad en su cajón, y luego la identificamos y después la llevamos al galpón para pesarla y clasificarla. Gracias.